El Centro Ecológico de Sonora cuenta con un nuevo inquilino, se trata de un oso negro llamado Chucu procedente del zoológico de Zaguatova del municipio de Durango. El director del CES, Luis Molina Ruibal, señaló que se trata de un macho de 9 años de edad que ya está en exhibición luego de cumplir con el proceso de adaptación, ya que llegó en noviembre pasado a través de un intercambio. Actualmente se encuentra en exhibición en un proceso de adaptación y reconocimiento con nuestra hembra, que cariñosamente llamamos Ruti, quien llegó al Centro Ecológico parte del profeta. Como un secreto aquí le decimos que el verdadero nombre de Ruti es Rutila, pero nos dio pena y le decimos Ruti. Vamos a entrar gozando un buen estado físico de salud, como ustedes lo van a poder apreciar. No es la primera vez que se tiene un convenio de colaboración e intercambio con el zoológico de Zaguatova, el cual ha proporcionado muchos beneficios para ambas instituciones en cuanto a ejemplares y capacitaciones para el personado. Los ejemplares de oso negro son omnívoros, aunque eventualmente comen pescado, habitan en bosques y montañas. Esta especie se encuentra bajo protección especial dentro de la norma ecológica 059 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Notimex